Oye, Coco se está tardando mucho. Es lo que yo digo, a ver si ya está lista esa dichosa pelota. ¡Ahí viene ya! ¡Ya está lista! ¡Ya! ¡Qué bueno! Por fin tendremos pelota. Quítese usted. ¡Vamos, Portito! ¡Vamos! ¡Papati, Cerofín! ¡Papati, Tito! ¡Papati, Coco! ¡Tira, tira, gol! ¡Para, pelota! ¡Papati, Cerofín! ¡Ay, chocos! ¡Sigan mandando esos cañonazos y la van a romper! Lo que pasa es que con esos pelos no ves ni un taxi, chavo. ¡Empitia! ¿Por qué no tienes persianas contra el sol? ¡Ahí les va el león de la selva! ¡Papati! 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 ¡Viva el niño! ¡Papati! 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 ¡Gracias! ¡Ve, pero ¿por qué hizo esto? Porque me dio la gana. Esta cancha es nuestra. ¡Ve, pero ¿por qué acaso la compraron? ¡Cállate si no quieres que te pase a ti lo que a tu porquería de pelota! ¡Corran! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡Llama al médico! Buenas tardes. Buenas tardes, lo estaba esperando. ¿Qué te pasa ahora? No soy yo, es mi padrastro. ¿Qué le pasa a tu padrastro? ¡Qué sé yo! Él se lo dirá. Venga. Salte, Félix. Y cierre la puerta. Jálese una silla, doctor. Estoy bien. ¿Qué le pasa, Vergara? Me resbalé. Y me enterré una varilla. Vea. Esta es una herida de vada. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Quién se la hizo? Salía de mi trabajo. Y sentí un golpe. ¿De veras? ¿No me cree usted? No. No le creo. Me está mintiendo. Pero escúcheme una cosa, Vergara. Este es asunto de la policía y voy a llamarla. Se lo suplico. No me hunda. Le juro que fue un accidente. Con sus antecedentes, esto significaría una larga condena, ¿verdad? Si lo curo y no doy parte a las autoridades, me considerarán su cómplice. No quiero arriesgar mi carrera por un tipo como usted. Hágalo por mi hijo. ¿Cuál hijo? ¿Félix? Vamos, Vergara. Usted sabe muy bien que yo conocí al padre. Desde que su madre murió, usted se hizo cargo de la criatura. Yo siempre lo he querido como un hijo. Sí, por eso le ha dado tan buen ejemplo, ¿verdad? Me va a curar. No es grave la herida. Lo que usted tiene es miedo. Mucho miedo a morir. Pero afortunadamente eso no va a pasar. Lo voy a curar. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Mercedes. ¿Qué milagros, Spencer? Vine a un asunto aquí cerca y me encontré con don Chano. Ah, y se entretuvieron hablando de fútbol. ¿Cómo lo adivinó? Bueno, voy a seguir mi guardia, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Jugó muy bien el domingo a pesar del tobillo que se lastimó. Según leí en los periódicos. Gracias. Me molestó un poco, pero no creo que tenga mayor importancia. Son gajes del oficio. Qué bueno. Lo dejo, Spencer. He tenido mucho gusto en saludarlo. ¿A dónde va? A ver a uno de mis alumnos que está enfermo. Venga, la llevo. Aquí está mi auto. No quiero que se moleste. A lo mejor lo desvíe. No es ninguna molestia. Venga. Bueno, gracias. 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 ¡Vamos! Gracias. Espere que lo vean, Spencer. Mire, no se lo dije. Ya se dieron cuenta de que está usted aquí. ¿No será por usted? Bien, Mercedes. Yo voy para acá. Hasta luego, Spencer. Muy amable. Muchas gracias. Sigue nomás. No, en www.propoemos.propoemos.propoemos.propoemos.propo this. No, vengan a 5. falls de apanhado de Tongue, trozo Grande, tranquila, tranquila, tranquila e tranquila. Mjalá nos slidear vamos. Lástima, no, con chifra, no, con chifra. Uh, 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 uh. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señorita. Pase, por favor. Gracias. Disculpe que no está arreglado. Siéntese, por favor. No se moleste, señora. Muchas gracias. Solo vine a preguntar por René, que hoy faltó a clases. Si sigue así, podía perder la beca. Es un muchacho muy inteligente y eso sería una lástima. Ese muchacho me da cada disgusto. Cuando no me llega golpeado es una lucha para que haga la tarea. Anoche se acostó con mucho dolor de cabeza. Y esta mañana amaneció con escalos fríos y que se sentía mal. Y el papá no quiso que se levantara. Estoy esperando al doctor, ya no debe tardar. Pensaba en ir a avisarle a usted, pero ya que llegó... Mire, venga a ver si a usted le dice qué le pasó, ya que a mí no me hace caso. Bien, vamos a verlo. ¿Está dormido? Déjelo. No lo moleste. Sí, señorita. Bueno, que se mejore. Mañana se lo mando, primero Dios. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Mercedes. Hola, médico. Hola. Me alegro mucho de encontrarte porque, ¿sabes? Necesito tu opinión. ¿Mi opinión? ¿Y desde cuándo te interesa mi opinión? Porque ni siquiera me has preguntado cómo va Jorgito en sus estudios. Bueno, es que no ha hecho falta porque veo sus calificaciones. Espírselo. Escלה, vamos ver.